¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quería hablar de un tema que tiene que ver con Guadalupe. De acá a unos meses vos vas a empezar a recibir una mensualidad que te vamos a dejar nosotros. Pensá que somos como el padre. ¿Y entonces? Tenemos que empezar de nuevo. El problema no es la pelota, el problema es el arco. Pero si le traíse un gol. Ese gol lo hago yo con esta panza a los 42 años y con las rodillas rotas. Dejate de joder. ¿Y ustedes qué interés tienen con este muchacho? ¿Cómo se llama? Pinti... Pinti Langa. Pinti Langa. Queríamos instalarlo. Langa, ¿no? Sí. Pinti Langa. ¿Anota Aventura? Sí. Pinti Langa. ¡Vamos! ¡Pinti Langa! Hacer negocio con amigos y jodido. Siempre termina mal. ¿Cuántos negocios conoces que el jefe y los empleados se pasan el día entero jugando a la playa? Me contactaron desde Arabia Saudita por Pinti Langa. Si piensan que voy a permitir que lo jodan a mis hijos con esto, están muy equivocados. Me voy a caer la tronca. ¡Abo! 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 Y abo tarde. Nos interesa que crezca bien, que estudie como lo hubiera criado el monjo. Yo necesito madurar, necesito tiempo. Si vos me das 10, 15 años...